En la Fuerza Anticrimen presentaron a varios delincuentes, entre ellos El Chamarras, buscado por asesinato en Cochabamba y por disparar contra dos policías en La Paz. Freddy Endara León, alias El Chamarras, era buscado por asesinato en Cochabamba y por realizar disparos a dos policías de tránsito en la Ciudad del Alto el 21 de agosto. Agentes de inteligencia lo interceptaron este martes en la zona sur, cuando pretendía robar un vehículo con dos de sus cómplices. En Dara León estuvo en al menos seis ocasiones en la cárcel con detención preventiva por delitos como robo, robo agravado, tráfico de sustancias controladas, asesinato y otros. Este es el orden de aprehensión que ha sido librado por el fiscal de la ciudad de Cochabamba. Pues también el día 21 de agosto, en inmediaciones de la Villa Bolívar, es en ese momento en que se producen tres disparos de armas de fuego. Uno de ellos impactando en el motorizado de la policía boliviana. En otro caso, Einar Leandro Prada fue atrapado por personal del DASI. Según las investigaciones, el hombre a bordo de un vehículo habría interceptado a dos mujeres en la avenida Landaeta para sustraerle sus objetos de valor. Un vehículo que se encuentra en nuestras dependencias intercepta a dos mujeres. Al interior de este motorizado se encontraban dos personas. De estas dos personas hemos logrado hoy día aprender al señor Einar Leandro Prada Frías, quien conjuntamente otro individuo ha perpetrado este robo agravado. La noche de este martes llegaron a la fuerza anticrimen de la calle Sucre, ocho cubanos, entre ellos dos menores. Estos fueron detectados en el desaguadero, en la frontera con el Perú, cuando intentaban ingresar al país sin documentos. Ahora mismo nos estamos trasladando a estas dependencias con la finalidad de que podamos luego colocarnos en conocimiento de la dirección de migración y establecer cuál es su situación migratoria. En septiembre los comandantes de la policía de Bolivia y Perú sostendrán un encuentro para reforzar la seguridad en frontera.